El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentará una declaración de interés en una acción en varios distritos en relación con cientos de demandas contra fabricantes y distribuidores de opiáceos. Los demandantes buscan recuperar los costos asociados al tratamiento y las medidas de seguridad pública relacionadas con la epidemia de opiáceos de aquellos que presuntamente utilizaron prácticas de comercialización falsas, engañosas o injustas para los medicamentos recetados. Nuestra nación se enfrenta a la epidemia de drogas más de tal en nuestra historia. Y el Sessions, Fiscal General de Estados Unidos, enfatizó que la presente administración, y en particular el Departamento de Justicia, están decididos a reducir las muertes por sobredosis, adicción y la prescripción de opiáceos prevalecientes en Estados Unidos. El gobierno federal, por medio de varios programas federales de salud y esfuerzos de aplicación de la ley, ha soportado costos sustanciales de la epidemia de opiáceos y el Departamento de Justicia busca el reembolso. Sessions también prometió que el departamento buscará responsabilizar a aquellos cuya ilegalidad ha costado al país miles de millones de dólares de los contribuyentes. Continuaremos atacando la crisis de los opioides desde todos los ángulos. Continuaremos trabajando incansablemente para reducir la cantidad de opioides y prescripciones. Creemos que son demasiadas. Agregó el fiscal que continuarán protegiendo al pueblo estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió poner fin a la actual crisis de opiáceos y declaró en octubre pasado que el abuso de opiáceos es una emergencia nacional de salud pública. Sin embargo, ha sido criticado por no proporcionar suficientes recursos para abordarlo. Las cifras oficiales mostraron que las muertes relacionadas con los opiáceos llegaron a 64 mil en Estados Unidos en 2016. Con información de la oficina en Washington DC, Estados Unidos, Noticias Xinhua.